Bueno, Yolanda, ¿podrías contar algo sobre el famoso pintor Saurin? Bueno, Saurin es un también joven pintor. Él viene de dos grupos técnicos importantes, que son los Chawis, los Chayahuitas, por su madre y por el linaje de su papá, de origen quechua. Entonces, él lo que nos transmite en su pintura es el conocimiento milenario de estas dos culturas. La planta sagrada, tanto la ayahuasca como lo que es la guayusa, la planta con que los Chawis hacen sus negociaciones o en las concertaciones familiares, nos pinta o nos presenta el espíritu de la selva, los guías espirituales que hay en cada pueblo amazónico. Saurin es muy agradable también como persona. Aquí tengo al gran pintor, Roberto Sixto Saurin. Hola, amigos de Fox Terry. Aquí nos encontramos en la ciudad de Las Palmeras, una de las ciudades más cálidas del oriente peruano. Bien, nosotros queremos saludar a un gran artista amazónico, que él mediante sus pinturas nos expresa todo el misterio de la ayahuasca. Sixto Saurin. Bien, estamos con Sixto Saurin. Saurin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, feliz y una vez más, ¿no? A gusto de vernos, de nos encontrar con usted. Bueno, y con los amigos que acabamos de conocer. ¿Verdad? Este... Con Diego. Es una gran amistad con Diego. Inger. Inger, la verdad que me siento muy feliz. Y, bueno, agradezco a la vida de habernos conocido y de encontrarnos en esta lucha constante por rescatar y dar a conocer al mundo de lo que tiene nuestra naturaleza. En la cultura mía, Xavi, por ejemplo, tenemos un árbol misterioso que es la renanquilla. Es un árbol que pocos árboles cumplen la función. La renanquilla. ¿Qué hace la renanquilla? La renanquilla es una planta medicinal y también es un árbol, una planta sagrada, que cuando se adquiere la mayoría de edad, es ahí donde el joven hace todo un rito sagrado para que nuevamente entres a la sociedad como una persona adulta. Entonces, es un paso importante en tu vida y que eso va vinculado con la toma de la ayahuasca y de la guayosa por ser planta sagrada y que tiene un estrecho bingo en la cultura millonaria de la basura. ¿Qué es lo que acerca de este cuadro tan precioso? Bueno, esta obra está inspirada en lo que es la toma de la guayosa. ¿Qué es el guayosa? Bueno, la guayosa es una planta sagrada que poco se conoce en el mundo. Es una planta sagrada que se usa y, bueno, es muy común diariamente que se toma en la zona de los juí, jíbaro achuar, jíbaro candoas y también parte de lo que es ahí, guabajú, guapís, y también Chávez, antiguamente un territorio interesante por el río Sillay. Y que esta toma es un momento muy elevado y sagrado a la vez porque solamente durante la toma de la guayosa, que es de las tres de la madrugada hasta las cuatro, hasta las cinco dura todo el proceso y en ese momento solamente aborras temas muy íntimos de la familia, muy vinculados a la familia. Y después termina el rito y ya no aborras más nada de la familia. Estás en tu trabajo, vas a la chaca, o a pescar, a hacer cualquier actividad diaria, pero únicamente ahí es donde tomas decisiones importantes para el rumbo de la familia o del pueblo. Bueno, tenemos la presencia acá muy baja y bueno, con la presencia del amigo Lucho Vásquez. Gracias Diego por estar aquí en la selva. Bueno, somos amigos de hace muchos años con Sicto Saurín, un pintor de la etnia, de una de las etnias más importantes que es la Shawi de la Amazonía. Y bueno, para conversar lo que tú quieras sobre cultura, sobre lo que es la Amazonía y sobre lo que sentimos de vivir aquí. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!